Con la firma de convenios que llevó a cabo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, con el titular del INSBINESTAR, Sue Robledo, se acordó otorgar, a partir de esta semana, 3.070 plazas de base a médicos y enfermeras que participaron en el proceso de selección, confirmó lo anterior la representante sindical del sector salud, Beatriz Vélez Núñez. Las enfermeras licenciadas en enfermería, especialistas, médicos generales, enfermeras auxiliares, todas las que les hicieron el examen, el INSBINESTAR, van a estar consideradas dentro de esa lista de basificación para que no exista ningún ruido ni nada. Resaltó que el listado será publicado a través de las páginas oficiales del gobierno del estado, donde se darán a conocer los nombres de los médicos y enfermeras beneficiadas con este programa de basificación. RTG Noticias, Felipe Zurita. 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 RTG Noticias, Felipe Zurita.